En Honduras, el arte es algo que caracteriza de forma distinta a cada calle, museo o incluso un restaurante. Y este arte no podría existir sin la contribución de grandes genios artísticos. Uno de ellos, y de quien hablaremos en este video, es José Antonio Velázquez, de quien se dice es el mejor pintor que ha tenido Honduras. José Antonio Velázquez nació el 8 de febrero del año 1906, en un pequeño pueblo llamado Caridad, perteneciente al departamento de Gracias a Dios en Honduras. En 1931, José Antonio Velázquez contrajo matrimonio con Raquel Maradiaga, con quien procreó seis hijos. Luego de la muerte de sus padres, Velázquez abandonó Caridad y se trasladó a la costa norte de Honduras, en busca de mejores condiciones de vida, que en ese tiempo ofrecían las compañías plataneras. Posteriormente, Velázquez se hizo barbero, trabajo que desempeñó alternamente con el de telegrafista. Fue precisamente este oficio el que llevó a Velázquez a trasladarse como empleado a San Antonio de Oriente, un pequeño lugar localizado a unos 30 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras. Velázquez llegó a amar tanto de este pueblo, por lo que este se convirtió en la inspiración de la mayor parte de sus obras. Además de ello, Velázquez fue alcalde del pueblo en tres periodos. En su oportunidad, José Antonio Velázquez fue considerado el primer pintor primitivista de América. Por invitación de la Unión Panamericana, Velázquez expuso sus obras en 1954 en la ciudad de Washington. Luego fue invitado a Costa Rica por el presidente José Figueres en 1971. Después de eso, la fama de Velázquez se fue expandiendo, por lo que sus obras también fueron expuestas en un buen número de países del orbe. Entre estos se encuentran España, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Checoslovaquia, Holanda, Australia, China, Japón, la Unión Soviética, Venezuela, México, entre tantos otros. Hoy en día, sus obras están valoradas alrededor de 200 a 250 euros, de las cuales muchas lo han hecho merecedor del Premio Nacional de Arte Pablo Zelaya Sierra en el año 1955 y del Premio Orden José Cecilio del Valle en 1981. José Antonio Velázquez falleció a los 77 años de edad, el 14 de febrero de 1983, dejando un cuadro incompleto. En 1993, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa dedicó la Cuarta Antología de las Artes Plásticas y Visuales de Honduras a José Antonio Velázquez.